Y malo gente, ¿qué tal estáis? Soy mi seguidor 10, he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo para vosotros Este vídeo está dedicado para que todo el mundo que no se haya comprado skins de Sonic del evento Pueda ver todas las skins que han salido nuevas de Sonic, las 5 Y con este vídeo vosotros podéis decidir si os gusta como se juega con esta skin Si no os gusta o si necesitáis comprarla o no queréis comprarla básicamente Así que lo que vamos a hacer en este vídeo gente es jugar y ganar una partida en el modo nuevo de Sonic Con cada una de las 5 skins para que veáis como se juega con cada una y si os gusta alguna Decidme que os parece este tipo de vídeos porque la verdad es que yo me voy a comprar casi todas las skins de Fall Guys seguramente Y me gustaría pues enseñaros como se juega con todas para que vosotros pues antes de comprarla Pues que podáis ver si realmente os gusta o no os gusta para eso, para gastaros el dinero o no Así que nada gente dejad un like, que chalece mucho, suscribiros al canal de Youtube y nos vemos en las 5 partidas ¡Vamos allá! Vale para empezar vamos a ir con la skin de Sonic que fue la primera que ha salido Vamos a ir en orden de salida Así que bueno vamos a ver Nos vemos por aquí, vamos a la parte de arriba Pillamos mínimo 2 aritos Vamos a pillar incluso 3 Y ahora ya con la zona de arriba deberíamos poder ganar la primera ronda Esto por aquí, saltamos y nos llevamos la primera rondita Perfecto Pues nada gente vamos a la segunda ronda con Sonic Ahora va, segunda ronda gente vamos a ver que tal A ver, a ver Yo creo que podemos subir por aquí arriba si no me quitan todos estos aros Perfecto, ya llevamos 4 Saltamos por aquí, ahora pillamos esto de aquí Y eso se va a abrir justo cuando lleguemos Ahí está, perfecto Ya llevamos 10, me llevamos volando gente Esto por aquí, perfecto Ay, ay que me caigo Vale, pillamos esto Son 29, 30 Pillamos estos de aquí Y madre mía, no sé si ¿Qué es esto gente? Pero a ver, el vídeo va a durar 2 minutos este paso por favor Pero deja de pasarte las pruebas tan rápido que no En fin, vamos a la final Esto no tiene ningún sentido, vale Mirad, esto es el cacho de la partida Esto ¿Veis esa zona vacía de audio? ¿Veis que sigue? Eso es lo que dura para esperar a la siguiente ronda Dura más lo que espera que el oro entre partida y partida Que la propia ronda Estás enfermo, estás enfermo Vale, vamos allá gente Final, tenemos aquí esto con buenos aritos Lo pillamos de lujo Eh, no llego, no, no llego aquí Vale, pues nada, pillamos estos 3 de aquí El primero lleva 8 empatados con nosotros Pero bueno Es que nadie viene a la parte de arriba en esta partida No sé por qué O sea, tengo la parte de arriba para mí Tiene mi nombre Esto por aquí Pillamos esto Pillamos estos 3 Ahora vamos directamente arriba Llegamos 33 ya Madre mía Aquí ahora podemos pillar todo esto de aquí Saltamos Y pillamos todo esto Diferencia de 33 anillos En plan Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno gente, pues primera victoria Con la skin de Sonic En el modo de Sonic Y nada Voy a prepararme algo de comer Para comer mientras Estoy esperando entre ronda y ronda Y sigo con el vídeo Bueno va, segunda partida Con la skin de Knuckle Segunda skin que salió en la tienda Que hace ya un tiempo Esta es quinto de tampoco en nueva De momento Así que bueno Vamos a darle cañita Va Vale mía Nos da tiempo a subir rápidamente Perfecto Pillamos todo esto Ahora vamos por aquí por el ladito Pillamos esto Nos faltan dos Los pillo ¡Woo! Pues primera ronda Perfecta Vamos allá gente Vamos a la segunda ronda con el Knuckle Vale, a ver Segunda ronda Vamos a ver si podemos Quiero pillar el El tambor este de aquí Subir aquí arriba Y aquí pillo ya este Estos tres Más estos tres de aquí de la derecha Y ahora si salen tres de aquí Perfecto No, no tiene pinta Vale, pues nada Pues subimos 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 Esto por aquí Saltamos Pillamos todo Estos dos también Esto de aquí Vale, lo pillamos también Acaba de salir Y esto también ¡Hala! Pues segunda ronda también Perfecta Vamos a la tercera ronda Y final Vamos a ver si ganamos con Knuckle Vale, final 50 anillos Vamos a ver si podemos Pillar esto de aquí ¡Wow! Muy buen respawn Podemos subir por aquí De lujo Pim pam Pillamos todo esto Pillamos ahora lo de arriba Ya hemos empezado con 22 anillos Hay uno que no parece malo Lleva 10 Esto por aquí Subimos Y ahora esto Otra vez tenemos lo de arriba Para nosotros solos Madre mía Es que una vez tenemos lo de arriba Para nosotros Ya está ¿Sabes? 41 Y ahora vamos a utilizar la estrategia Que os enseñé el otro día en el vídeo Que es Ir rápidamente para aquí Para la tercera vuelta Subir aquí arriba Y campeamos Campeamos aquí Y ahora ya está Ya hemos ganado No nos puede quitar nadie esto Y ganamos La partida Con Knuckles Así que Vamos a seguir Con la siguiente skin De Sonic Vamos allá Ok Pues estamos con la tercera skin De las 5 Super Sonic Vamos a ir por aquí Para subir por aquí más rápido Ok Esto por aquí Tres anillos Más otros tres Seis Subimos por aquí Ahora de aquí Subimos por aquí Por el escalón Y Ok Tenemos esto por aquí Saltamos Y se acabó De lujo Primera ronda con Super Sonic Pasada Vamos a la siguiente A ver Segunda ronda Con el Sonic 35 anillos Si pillamos esto Empezamos muy bien La verdad A ver Perfecto 4 anillos Más subimos por aquí Más subimos aquí Más pillamos todo esto aquí Y ahora Por arriba Pillamos todo esto 22 anillos Nos hemos saltado Y unos cuantos Pero no pasa nada Porque venimos por aquí ahora Venimos por aquí Ahora Campeamos la zona esta de aquí arriba A que vuelva a salir Y Ya estaría Y listo Pillamos todo esto Esto se esconde Y se acabó Segunda ronda pasada Vamos a por la tercera Y última ronda Vale pues ahora si Última ronda Con Super Sonic Salimos en un Respawn Bastante malo A ver si podemos Venir por aquí Y pillar esto Vale Bueno mira Bastante bien Si podemos llegar arriba Mejor que mejor No hemos llegado Porque salíamos Un poco lejos El primero ya lleva 15 puntos Madre de Dios Quien es el primero Vamos a intentar Vamos a intentar Remontarle Esto por aquí Esto por aquí Vale 21 Le hemos remontado Ahora tenemos que Volver a subir Hacia arriba Vale Esto por aquí Vale ahora Campeamos la zona de arriba Vale campeamos Va delante nuestra El tío Pillamos todo esto De aquí Esto por aquí Pillamos todo esto 42 Nos hemos hinchado Ahí con Con eso Y ahora Si se levanta Mi personaje 43 Saltamos por aquí Y saltamos Aquí arriba Y Ay 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 Me quitan todo esto Y aquí con esto Ganamos Vale buena 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 Un 40 puntos El segundo Ojito eh Vale pues Ganamos la partida Con Super Sonic Tercera skin De la saga de Sonic Vamos a por la cuarta Que será Vamos a ir con Tails Vamos a ir con Tails Vamos allá Vale primera ronda Con Tails La verdad es que es Mi segunda skin Favorita de la coloración La primera Es la última Que me he dejado La de Eggman Que está bastante currada La verdad El diseño y tal Está muy guapa Y la de Tails Mola muchísimo también Tiene las dos colitas Por ahí Luego la parte de delante También está bastante guapa Y nada Vamos a darle caña Ya hemos tres ya Saltamos por aquí Saltamos Y se acaba la primera por dos Vamos a la segunda ronda Vamos allá gente Vale va Segunda ronda 35 anillos Vale Tenemos por aquí El respawn bien Pillamos todo esto Pillamos cinco De aquí pillamos otros tres Ahí tenemos otros tres más Que vamos a pillar la misma Y ahora aquí Pues saltamos por aquí arriba Y tenemos ya casi la partida hecha realmente Si tenemos suerte Y no está looteado Looteado Ah me caí ahí Y eso Bueno pues nada Seguimos por aquí Pillamos todo esto Nos faltan cuatro Pillamos estos tres Y uno más Y se acabó Llego allá No no llego ni flipando Bueno da igual Hago así y ya está Vale Perfecto Primera posición 35 anillos Vamos a la tercera ronda Y final Vamos a ganar con Tails Vamos allá Vale pues estamos en la última ronda Vamos allá Ya vamos a ganar con 50 anillos Esto por aquí Perfecto Cuatro anillos Ahora venimos por aquí Subimos arriba el todo Para pillar todo esto fácilmente Y ya con esto Ya casi tenemos la victoria Totalmente asegurada Ya realmente Tenemos ya los 22 primeros aro asegurados 23 Ahora venimos por aquí Ahora Esto Lo pasamos Igual que el primero Subimos aquí Tranquilamente Aquí Subimos 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 Saltamos Ahora esto se va Lo volvemos a pillar todo Y ahora la última run Pues como siempre os digo Tenéis que ir arriba directamente corriendo Venís por aquí Venís por aquí Ahora Venís por aquí Os quedáis aquí Hay uno campeano también igual que yo Hay uno haciendo Se ha quedado abajo por intentar tirarme Pues GG Estaba haciendo también la estrategia también De quedarse campeando arriba La parte de arriba Pero bueno Conseguimos la victoria gente Victoria Número 4 La cuarta skin de Sonic Y vamos a por la última Vamos a por la skin de Dr. Eggman Vamos allá Bueno pues Vamos allá Tenemos la skin de Dr. Eggman Por aquí Vamos allá Vamos a por una victoria Con la skin Vamos a ver Esto por aquí va a empezar Esto por aquí Por aquí Perfecto Y pillamos los dos últimos De lujo Pues primera ronda Con Dr. Eggman Para mí la mejor skin Que hay en el juego De Sonic Porque es la más currada realmente O sea es la más trabajada De todas Y nada gente Vamos a la siguiente ronda Vamos allá Vale pues empezamos La segunda ronda Con Dr. Eggman Tenemos buen respawn La verdad bastante bonito Vamos a venir por aquí Perfecto Esto por aquí Ahora saltamos Directamente arriba Y con esto Podemos pillar Todo lo de arriba Tranquilamente Los nueve Más otro nueve por aquí Vale tenemos dieciocho ya Vamos a bajar Volvemos a subir ahora Y vamos a volver a campear aquí Hasta que se abra Esto por aquí Perfecto Se abre otra vez Saltamos Y nos caemos un poquito Por ahí No pasa nada Esto por aquí Uh avión estoy campeando Ahí eh Ok Avión estoy campeando En la zona esa Bueno no pasa nada Porque ahora Volvemos Y subimos directamente Arriba el todo Y ahora aquí Nosotros campeamos Esta zona de aquí Y pillamos Absolutamente Y ganamos Vale vamos a la Segunda ronda A tercera Perdón Vamos allá Ok pues estamos ya en la final Con la skin de Dr. Eggman Si la ganamos La verdad es que me habré hecho Una racha de cinco victorias Porque he ganado todas seguidas Con todas las skins Así que madre mía Nos vamos ahí con una racha de cinco Una con cada skin Estaría guapo Empezamos con dieciocho puntazos Diez de diferencia Ante el segundo Pillamos otro más por aquí Otros tres más por aquí Vamos a pillar también aquí Un par más Ahora si pillamos esto Por aquí Nos da tiempo a No nos da tiempo a subir por ahí Y a pillar todo eso Pero se caen aquí delante Y podemos pillar todo esto de aquí Y ahora ya Si que si Yo creo que Podemos incluso quedarnos por aquí Vale no he pillado ninguno aquí Pero bueno no pasa nada Podemos pillar tres Easy peasy por aquí Va a salir alguno por aquí O no sale ninguno Bueno pues parece que no Me han quitado todo realmente Lo cual está bastante bien No sé por qué no he subido otra vez arriba Realmente si hubiese subido arriba Yo hubiese ganado la partida Estoy intentando ganarla De forma difícil La prueba Pero bueno Esto por aquí Y se acabó Casi me ganan Por hacer el bobo Pero bueno no pasa nada Ganamos la quinta partida Con Dr. Eggman Espero que os haya gustado mucho el vídeo Gente Dejar un like Si os ha servido el vídeo Me gustaría que pusieseis por los comentarios Cuál es vuestra skin favorita De Sonic Para saber cuál es Así que nada Lo dicho gente Dejar un like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!